¡Qué tiro le metí, güey! ¡No te pases de lanza! Y bueno, gente, ya nos encontramos en la partidita. Emparejé con una escuadra super random ahí, que me tocó prácticamente el mundo. A ver, pilas. La FFAR está buena, bro. Bien, bien, ya tenemos placas y... perfecto. Vámonos de aquí, bro. Bueno, yo creo que aquí, en New Vision, ya no vamos a encontrar nada. Yo creo que aquí ya no va a haber nada, ni mi tío va a estar aquí. Así que vámonos de aquí, vámonos moviendo. ¡Ojo! Tengo gente aquí, loco. ¡Madres! ¡Aquí está! Yo lo había escuchado arriba, se los juro. Bueno, creo que todavía hay un poco de gente. Déjenme reviso. Déjenme voy con mi escuad, bro. Con mi escuad ultra me agarrando. ¿Dónde carajos están? ¿Dónde carajos está la gente, bro? ¡Madre! ¡Aquí está! Bien, segundo kill. Perfecto. Vámonos de aquí. Pienso que estamos muy, muy bien. ¡Uy! Este está mejor, loco. Este Franco me gusta más. El otro siento que es demasiado impreciso. Este me gusta demasiado. Vamos a buscar gente fuera de New Vision. Este sector está bien para caída. Porque prácticamente encuentras un muy buen loot. Pero ya de aquí en fuera siento que me queda muy pequeño, hermano. Siento que me queda muy pequeño. Así que vámonos moviendo de aquí. Gente, vamos a subirnos aquí al barco. Síguense, el skin que traigo está bueno, loco. Vamos, vamos. ¿Nos metemos con todo el barco aquí a la tierra? No, ya no dio más. Ya no dio más, bro. Ya no dio más. Vámonos moviendo. Vamos a meternos por aquí. Van a revivir algunos, según yo. Pero necesito un vehículo para moverme. Si no, nunca voy a encontrar las kills, bro. ¡Ojo! Gente aquí enfrente. ¡Vamos! Madre, lo reviento de los. El trasero de mí. Madre, pegó duro esa rata. Esa rata pegó duro. Bien, bien, tercer a kill. Se nos escapó el del carro, muchachos. Se nos escapó prácticamente el del vehículo. Es que yo no entiendo. Estaba solo. Digo, si él quería se pudo haber bajado y hacer el PvP. Pero, hermano, ha decidido irse. Tal vez se sentía en desventaja. Por acá todo se ve libre, bro. Por acá todo se ve libre. ¡Ojo! Mis compas andan en helicóptero. A ver qué estarán diciendo. ¿Qué estarán diciendo mis compas, bro? Pero parece literal que se iban en el helicóptero. Ya, 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 ya. Helicóptero, helicóptero. Se bajaron. Por allá debe haber gente, bro. Por allá debe de haber gente. Vamos, vamos, vámonos moviendo. Vamos para allá. ¿Quién de acá? Conmigo, literalmente. Me lo voy a sentar, bro. Solamente le di al vehículo. No le di a él. Madre, si está un tiro, loco. Si está un tiro, no puede ser. Esa gente en vehículo, hermano. Están tirando a mis amigos, se están tirando a mis amigos. Vamos, 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 vamos. Acá hay combate de bueno. ¿Qué le disparan? Hay que pedir a fe. Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi. ¿Qué? ¿Asome? ¿Por qué planta un árbol? No, se fue el rush. Ese tipo de blanco ya está muerto, hermano. Ese tipo de blanco ya está más que muerto, loco. Ya se los quebraron mis compas de una. El de hace rato, el maldito lagueado. El de hace rato, el maldito lagueado. ¡Loco! Maldita sea, hermano. Esta gente es súper molesta, bro. Vamos. Banda, esta gente es súper molesta, loco. Les juro. Uy, para ahí hay cosas. Le doy a ese tipo. ¿Qué tiro le metí, güey? No te pases de lanza. ¡A la bestia, loco! ¡A la bestia, bro! ¡A la bestia, bro! Voy a intentar ir por el de arriba, loco. Intentar matar al que está acá arriba. Este tipo, ¿muero o no muero? Bueno, 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 bueno. Voy a llevar el Arctic 50, ¿verdad? Esto está personalizado, hermano. Me lo llevo. Me lo llevo. Vamos a plaquearnos. Siete kills, ¿eh? Ya al final. Creía que no iban a salir las kills, pero sí están saliendo. Ya vi, ya vi, ya vi. Ya los vi. Ya los vi. Madres, 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 madres. Madres, madres, mi queridos, ayúdenme. Raza. Bueno, no me pueden escuchar. No me pueden escuchar, bro. A ver, a ver. No, loco, no, no, no. No te la creo, hermano. No te la creo, loco. Confía en mi espadra, loco. Confía en mi espadra, confía en mi espadra. Yo nunca he desconfiado de ellos. Ellos se la hacen, bro. Ellos se la hacen, cien por cien. No, tienes franco allá. No, loco, lo tiraron. Lechuga fría. Lechuga fría, tú puedes, loco. Lechuga fría. Lechuga fría. Bien, 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 quiebratelo, quiebratelo, quiebratelo. Vamos, vamos, yo confío cien por cien. No, pero no te ves así, loco. No, tú ya no salgas, hermano. A mí mire todo. Todo se acabó, bro. Bueno, bueno, mata a todos esos perros, literal. Mátalos, mátalos, bro. Todo se derrumbó, bro. Todo se derrumbó. Es buena esa granada de humo. Ahí está, ahí está, otra brilla, boludo. Atrás de ti, hermano, hijo. Es que no, bro, no confío el micro, bro. No, bro. Casi, hermano, casi. Gente, qué partida, casi, loco. Banda, si quieren que traiga más de COD Mobile VR, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita y nos vemos para la próxima. Bye.